y el 2017 ha sido un año muy productivo para los exponentes de la llamada música urbana en Cuba. Muchos de ellos han desafiado los impedimentos impuestos por el Estado. Así mismo Grisel. Y hay que agregar además que a pesar de todos los contratiempos mantienen en sus líricas el sentir de la población. Roxana Romero preparó el siguiente resumen donde entrevistó a varios de estos artistas. Veamos. El mundo entero está bailando a ritmo del cubatón. En todos los rincones del planeta, las emisoras radiales y las páginas de internet difunden este estilo musical que nació en Cuba. Estilo que mezcla la música criolla con el reggae, estilo musical hecho único por un grupo de jóvenes responsables por llevar este género más allá de las fronteras cubanas. De mi raíz, siempre cubano, sí, sí, con mi ambas de bambi, sembrado aquí. Entre los intérpretes se encuentra José El Pillo, quien lleva diez años de carrera artística. Cuba es el país que más ritmo musical le ha aportado al mundo, el son, el cha-cha-cha, el guaguancó, la timba, que se creó en Cuba. Y nosotros hemos mezclado esa sonoridad, la hemos mezclado con el reggaetón y tenemos nuestro propio estilo. Un propio estilo que ha sido compartido con una audiencia global gracias a las redes sociales y particularmente YouTube, donde dichos artistas gozan de miles de millones de vistas. Sin embargo, para muchos, llegar a triunfar ha sido un reto no solo por la competencia, sino también por las restricciones que las autoridades castristas les han impuesto. Hoy existe una estación de radio 97.5 FM Cubatón y más. La misma sirve para proveer una plataforma donde el talento cubano pueda transmitir su música a sus compatriotas en Miami. Y en solo un año de transmisión se ha dirigido como la plaza más popular para los amantes de este estilo rítmico. Gladys Carredeguas es una de las DJs. Los cubanos nos apoyamos bastante, sobre todo cuando es el talento y sabemos que es un cubano que acaba de salir de la isla y que quiere lograr algo y que quiere ser exitoso. Pues entre nosotros mismos nos apoyamos y decimos, bueno, mira, vamos a escuchar la música, esas son nuestras raíces, vamos a echar para adelante todos juntos, porque al final somos una misma raza, somos una misma cultura. Este fenómeno musical que goza de reconocimiento global lleva más de una década desarrollándose en Cuba, pero con muchas dificultades, según Osmani Espinosa, director de la disquera, la oficina secreta. La llamada música de calle siempre ha sido en un momento determinado tapado por los medios. Es verdad que hoy existe una gran censura, yo no, no, yo lo he dicho muchas veces, una gran censura de los medios cubanos hacia el reggaetón. O sea, existe prácticamente una censura total. Hay artistas que no pueden salir ni la televisión ni la radio, hay otros que más o menos depende, o sea, con mucha guerra se puede poner. Una de las agrupaciones más exitosas de dicho género urbano, Gente de Zona, ha declarado públicamente que en Cuba no se toca su música y que sus sencillos son más conocidos fuera de la isla. Lo que yo viví contigo, eso no tiene nombre. No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer, que me robó el corazón. Sin embargo, hay otros, como el productor de la popular cantante Señorita Dayana, que mantiene que el cubatón goza de muy buena salud en Cuba. La gente escucha los temas, la gente coloca sus temas y a nosotros sí nos ponen bastante en la radio, en la televisión y en todos lados. Yo no soy político ni aspirante a la corona, solo soy un cubano que ni olvida ni perdona. Así no piensan muchos de los intérpretes del cubatón y como protesta han transformado sus quejas en sencillos contestatarios denunciando la falta de libertades en la isla. Artistas como mucho Manolo y el B, que han sido reprimidos por el sistema castrista. A pesar de todas las restricciones, las autoridades cubanas no han logrado ponerle freno al auge del género ni a sus intérpretes, como Julien Oviedo, que sigue grabando música y ganando público alrededor del mundo. Nosotros hace rato podíamos haber traspasado muchas barreras. Desgraciadamente tenemos que vivir con eso y seguir haciendo música y seguir llevando la alegría a cada rincón del mundo que podamos. Esa es la misión de nosotros. No existen dudas de que el cubatón se convertirá en otra importante exportación musical de Cuba y que dentro y fuera de la isla sigan surgiendo músicos con nuevos ritmos, manteniendo siempre la esencia de su propia cultura. Desde Miami, Roxana Romero, Martín Noticias. Gracias.